¡Está muy fuerte allá afuera! ¡Está fuerte, va! ¡Está muy fuerte! 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 ¿Qué tal amigos? ¡Buenas tardes a toda la gente que nos sigue! ¡Muy buenas tardes! Nos encontramos sobre el Boulevard Belisario Domínguez ¡Aquí estamos consumiendo el restaurante La Carreta! Y bueno, se deja venir un señor aguacero ¡El cielo se está cayendo a pedazos esta tarde! Ya tarde, noche, estamos en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez ¡Un saludo a toda la gente que nos sigue! ¡Muy buenas tardes, buenas tardes! ¡Realmente un tremendo aguacero lo que se está viviendo acá en la capital del estado! ¡Estamos ubicados sobre el Boulevard Belisario Domínguez! Bueno, vamos a tratar... No vamos a... Queremos avanzar un poco Para la gente que está siguiéndonos en este momento Vamos a compartirles Hay un lugar donde nos gustaría avanzar Vamos a tratar de... Vamos a ir... De ir... Exactamente... Donde... La... La... La fuerza de la naturaleza baja con todo señores Con todo... Con todo... Si... Y bueno... Vamos en un momento más... A... En un momento más vamos a ir para allá... Vamos a ir para allá... Si... Si alguien está circulando frente a lo que es... Si alguien está circulando frente a lo que es... A... Suburbia De las zonas poniente ¡Le recomendamos pues que extreme precauciones! ¡Vamos a avanzar! Bueno, estábamos comiendo acá en la carreta En el restaurante Carreta Cuando se desata esta ayuda Vamos a ir para allá porque los vehículos incluso se detienen Vamos a meter nuestros zapatos en una bolsa de nylon Pedimos una bolsa de nylon y vamos a avanzar Les queremos compartir algo que observamos Si, la fuerza de la naturaleza con todo Se atreve un colectivero a pasar, se atreve el del colectivo a pasar Ahí va el de la moto E incluso uno se detiene para evitar pasar por ahí Continuamos Hay poca Tenemos, la verdad es que se nos Está un poco manchado Andamos por acá Ok, a ver señorita ¿Más grande no tiene? Bueno, está bien señorita ¿Le doy algo? Gracias, gracias Oiga, me manda mi factura Mi factura Sí, al correo Ahí le mandé al WhatsApp ¿Sale? Gracias señorita Continuamos Nos vamos a quitar los zapatos No vamos a quitar los zapatos Porque Pues porque Porque Pues sí, imagínense Vamos a ir Allá vamos señores Vamos a rayarnos los pantalones Vamos a remangar el pantalón Porque Sí está bajando muy fuerte la corriente Aquí vamos señores Pues nos vamos a mojar Pero ni modo Aquí está la poderosa Y vamos para allá Vamos a correr un poco más Bueno, por fin llegamos Bueno, pues aquí está Vean ustedes Los motociclistas Los automovilistas Se detienen No pueden pasar Sí Se detienen Y vea usted Aquí Baja con mucha fuerza Alguien se le ocurrió dejar Sus vehículos Baja con mucha fuerza esta calle El agua Los aguas fluviales Y bueno Las personas que vienen De poniente a oriente Sobre el pulver balizario domínguez A la altura de suburbia Los motociclistas Incluso no se atreven a pasar Porque es mucho la fuerza De la corriente De la corriente E incluso Vean ustedes En este momento Van retrocediendo Y buscan llegar Buscan una vía alterna No van a poder pasar Es Es complicado Porque Vean ustedes Los motociclistas Incluso Van a tratar de moverse Van a tratar de evitar Pasar Se regresan Y bueno Sí Tantito Échale Échale Sí va Sí pues Allá Bueno El señor De la bicicleta Mejor Opta Por Regresarse No quiere No quiere problemas El señor De la bicicleta Es un señor De aproximadamente 50 años Y no dice No voy a pasar Por lo menos Acá Y va a dar la vuelta Se fue al otro extremo Viene entre los vehículos Regresa Y si se atreve A pasar Creo que el señor Está pecando De ingenuos Y cree Imagínense Él cree Que va a poder pasar Ahí Yo creo que Lo más recomendable Es de que no pase Y Estas personas Que ve usted En sus pantallas No se atreven A pasar tampoco Porque Realmente En este punto Sobre el carril Que va De Poniente a Oriente En este lugar Siempre Causa serios daños Si Afectación A la circulación Baja Con mucha violencia No solamente El El agua Sino que también Baja Todo lo que es Escombro Todo lo que es Plástico Vea usted Con mucha fuerza Es un río Aquí en la colonia Hamaypak Continuamos De aquel lado Se quedó Una Nissan Doble cabina Ya no pudo seguir Se queda Ahí Leemos comentarios Vamos a ver Vamos a leer comentarios Una disculpa A nuestros amigos A nuestra amiga Ana Car Buenas tardes Eli Aguilar Araceli Mendoza Arely Mendoza Maluya Martínez Estamos en el Boulevard Belisario Domínguez Boulevard Belisario Domínguez De Tuxtla Gutiérrez Frente a la tienda Suburbia Ya se formó Una gran fila De vehículos Nadie Se mueve Nadie Se atreve a pasar Ni por error Los vehículos Que están al frente Es un Monza Chevy Un Volkswagen Tipo Jetta Y la verdad Es que no le quieren Jugar al valiente No se atreven A pasar Debido a que Aquí en este lugar Pasando la 19 Poniente La calle Es la 19 Poniente De la colonia Penipac Si Es mucha la fuerza Con la que baja Las aguas Pluviales Y bueno Se mantiene En las colonias Me imagino que Debe estar lloviendo Para la zona A nuestros amigos De Plan de Ayer Les enviamos Un cordial saludo Saludos De Berriosaba La tierra de las hamacas A nuestro amigo Equic Salarón Buenas tardes A Lili Pérez Palacios Buenas tardes Janet Gómez Saludos A Marta Benavides Benavides Saludos Un abrazo A Paulita Estrada Grajales Muy buenas tardes Gracias A Maldonado García Patricia Norte Oriente Lleve muy fuerte Dice nuestra amiga Maldonado García Patricia Gerardo Tra Normalmente fuerte Lluvia Dice por ahí Dice Cardoso Domínguez Saludos Gracias a nuestro amigo A Paulita Muy buenas tardes Días Días Sol y Flor Saludos Bendiciones Nacho Gómez Para ir a pescar Dice Continuamos leyendo los comentarios De los amigos A A A A A A Saludos Muy buenas tardes A Scarlet Toledo Va a Julián Álvarez Dice No sabemos Dónde María Seguimos leyendo Paquita Costa Soconusco Saludos Allá llueve mucho en las zonas Costa Soconusco Ana Saludos Saludos a Itria Jesús Reyes Saludos Un abrazo A María Eugenia Toledo López Cuarta Sur Oriente Ahí nos manda un saludo Eric Dice Continuamos Saludos desde San Cristóbal de las Casas Al buen Carlos Morales Esperemos que no sea El Carlos Morales El alcalde de acá Rosita Gómez Norte Oriente Fuertísimo El Aguacero Dice Loli Gómez Saludos Ali Aquino Pilar Anzabera Saludos Anacar Ar Todo Tuxa está Con lluvia Dice A Jenny Sánchez Nuestra amiga Jenny Sánchez Saludos a nuestros amigos Allá del barrio De la colonia Brava De Teherán Le enviamos un saludo A la gente allá de Teherán Saludos a Juvenalo Bando López A Heriberto Galdame En A nuestro amigo Margui A nuestra amiga Margui A ver Es Margui Mar Desde Berrios A la tierra de Sanamaca Está lloviendo En ese momento Dice Que excelente A nuestra amiga Mar María Hernández Bendiciones Tengan una excelente tarde Gracias Francisco Gutiérrez Saludos Buenas tardes Gracias Estamos leyendo sus comentarios Saludos Bendiciones Gracias A nuestra amiga A nuestro amigo Mois Zapata Le enviamos un cordial saludo Lourdes Martínez También Enrique Antonio Vean Eso es lo que no debe suceder Miren ustedes Ahí van Dejan las bolsas Mire usted Mire 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 usted Y esto Hace que colapse las coladeras Vea usted Ahí se lleva la bolsa de basura Eso no debe ser Deben de ponerlo En los contenedores Esto también ocasiona Que se tapen Vean ustedes Las alcantarillas Y esto propicia Precisamente Esto Saludos Para nuestro amigo A ver A nuestro amigo A Juvenalo Bando López Desde Berrios María Hernández Buenas tardes A nuestros amigos De Terán A nuestro amigo Francisco Gutiérrez Saludos Fuerte Aguacero Amoy Zapata Saludos A Eva Juárez Octava Norte Poniente Tiró una pared Dice por allá Vamos a ir al ratito En unos momentos más Que se pare la lluvia A nuestra amiga Eva Juárez Ya le leímos su comentario O Polita Estrada Grajales Saludos Muy buenas tardes Dice Ya te leímos Ya te leímos Ahí este Nuestra amiga A nuestra amiga Polita Estrada Grajales Leímos su comentario Sori Castillo Saludos Rafita Buenas tardes Bendiciones Un abrazo A nuestra amiga Sari A Charly Rodríguez A Gustavo Maldonado A Minerva Blanco Saludos Gracias Bendiciones También A Ryan Si Creo que es Ryan Aguilar Rosoro Reyes Rogelio López Saludos Desde La Colonia Plan Chiapas Municipio de Chiapas De Costa Marisol Cáceres Muñoz Está lloviendo fuerte Gracias Saludos Bueno esto va a refrescar La noche E E Gustavo Saludos Desde Jardines del Pedregal Con todo cariño Dice Amalia Sánchez Bendiciones Buenas tardes A Verónica Hernández Bendiciones Saludos De los fuertes De Aguacero Continuamos Gracias En este momento El colectivo De la ruta 120 ¿Quién más? ¿Quién más? Y no el de la ruta 125 Pues se atrevió A pasar Marisol Cáceres Saludos Buenas tardes José Torres Farfán Bulavar Belisar Domínguez Estamos Bulavar Belisar Domínguez Tuja Gutiérrez No sabemos si Dice Escarra Toledo Con cuidado Gracias Brisas Pijijiapan Saludos Desde Pijijiapan A nuestros amigos Allá A mis paisanos De Pijijiapan Les mandamos un saludo Allá Donde hacen El mejor queso Quecillo La mejor crema Les enviamos un saludo A nuestros amigos De Pijijiapan Mi gente bonita De la costa Claro que sí Les enviamos un cordial saludo Gustavo Maldonado Saludos Buenas tardes Sanji Morales Desde Ocozocoautla Espinosa También una excelente tierra Gracias Jenny Sánchez Que bueno Gracias a nuestra amiga Jenny Un saludo a la banda Allá de Terán A nuestros amigos Darra del Bosque A nuestros amigos José Terán A nuestros amigos De Plan de Ayala A los fraccionamientos Los laguitos Chapultepec Que tal amigos Alejandro Vela A lo mejor es Saludos desde la colonia Penipac Saludos desde la colonia Penipac A nuestro amigo Gilberto Reyes Carlos Jorge Trujillo Saludos Muy buenas tardes Continúa Realmente De hecho El señor Del coche Del Chevy Va para atrás Despacito Malena Gómez Saludos Gracias a nuestras amigas Víctor Anguiano Saludos Muy buenas tardes A Víctor Anguiano Ya le habíamos dicho Jenny Padrón Castro Saludos Buenas tardes Bendiciones Julissa Palacios Urbina Saludos Muy buenas tardes David Ramírez Saludos Amigos Saludos desde Nuestros amigos De Real del Bosque Allá A nuestro amigo David Ramírez También le enviamos Un corazón A nuestra amiga Janet José Nucamendi Saludos Un abrazo Muy buenas tardes Excelente martes María Ángeles Núñez Ha de ser Núñez Saludos desde Chiapa de Corzo Nuestros amigos De Chiapa de Corzo La tierra del Pozol Creo que así A Saúl Gordillo Saludos desde Cocosocoa Ultra City De Espinosa De la tierra De la piña Claro que sí Les enviamos un saludo También a A Bilder Reyes Saludos Muy buenas tardes Y a Má 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 Saludos José Sánchez Saludos Eh Gerán Darían Hernández Laura Hernández Saludos Desde Chiapa de Corzo Fuerte la lluvia En diferentes puntos De Tuftla Gutiérrez Víctor Anguiano Saludos también Ya les hemos dicho Eh Que es Continuamos Saludos a nuestra amiga María Eugenia Toledo López Gracias José Domingo Seguimos esperando Porque los vehículos Continúan parados Continúan Eh Parados Los vehículos No avanzan Por Por dos factores Uno Realmente baja con mucha fuerza la lluvia en este lugar Y la otra Tratan de cuidar sus vehículos Si porque estamos hablando La reparación de estos vehículos Es muy caro Es muy costoso Y obviamente hay que cuidar el bolsillo Antes de ser intrépido El señor de la combi Porque no es de él el carro Y no le importa arriesgar el pellejo De De los pasajeros Los señores de estos son prudentes Y se detienen Ya llevamos varios minutos haciendo la transmisión Y no cesa el nivel De las aguas pluriales En este lugar Continúa Con la misma intensidad Obviamente ya les habíamos indicado No se atreven a pasar Por lo menos En este momento Continúa Es algo Que hay que tener Hay que tomar en cuenta No hay que desafiar A la naturaleza Marco Estudillo Exactamente Nuestro amigo Marco Estudillo Estela Molina Saludos Desde el Colonia del Carmen Ah Aquí por La Colonia del Carmen Es la que queda por Cruz Cruz Con Casita Javi Yiti Félix Hace Muy fuerte En Egipto Dice Órale Pues ahí está A nuestra amiga Liz Con saludos Desde Ocozocoautla Un saludo a nuestros hermanos De Ocozocoautla Espinosa Claro que sí Gente muy bella Cálida Allá nos gusta ir a verla Hemos estado Hemos estado allá En su carnaval Ahí con el Mahoma Y todo Una cultura muy rica Muy colorida Saludos a nuestro amigo Esdras Nari Saludos a sus presiones Desde Berrizabal Gracias La tierra de la maca Ahora sí Una temperatura muy rica Cálida Allá A nuestro amigo Robert Tony Colocho Dice Saludos Desde Coita City Cuna de hombres Lobos Dice allá Claro que sí Acá también Se desató la lluvia Con rayos Claro que sí Fuerte tormenta Lluvia con tormenta eléctrica Y bueno Ahí a nuestro amigo Leon Felipe Saludos Desde San Fernando La tierra del Chayote Allá Nuestros amigos De San Fernando Por cierto Que andamos por acá Una playera Con el aniversario De las carreras Ánima Allá mi amigo Ulises Náfate Que vive allá Le enviamos un cordial saludo A todos nuestros seguidores Saludos Desde la prepa 5 Claro que sí Allá por lo más largo A nuestro amigo Julio de la Cruz Muy buenas tardes Gracias Estamos enviándoles Cordial saludos Bueno Ahí está A nuestro amigo Gerardo Ramos Saludos Rodrigo En este lugar Es donde Posiblemente Tienen la chance De pasar Sin embargo Sin embargo Repetimos Si es más adelante Es un poco más complicado Porque Hay mayor fuerza Ya se remolina Ya se remolinan acá Algunas personas Junto a nosotros Y obviamente Tratan de buscar Pasar al otro extremo Vayan santo Y bueno Continúan los vehículos En espera Repetimos Ya tenemos un buen rato Aquí en la transmisión Obviamente Estamos tratando de De ver a la hora Que baje el nivel Del agua Porque los vehículos E incluso Estaban en esta dirección Retroceden Varios metros Y bueno Ahí está Lo tiró Lo tiró Le arrastró La moto Ahí está Ahí lo va arrastrando Lo arrastró Lo arrastró Lo arrastró Miren Miren Esa es la influencia Miren Se llevó la moto Miren Ya vieron Eso es Eso es desafiar A la naturaleza Mis hermanos Nosotros les decimos No deben desafiar A la naturaleza Esto no es un juego Señores Si Hacerle al valiente Al yo puedo Bonito Yo juego bonito Es ser imprudente Hermanos Así El chavo Lo arrastró La corriente Ustedes lo vieron Esto no es nada más De enchílanme otra No No es así Y bueno Lo arrastró Y que Y que le dé Gracias a Dios Que están Que se atrincheró Por allá El La motocicleta Y vean Allá va el chamaco Pues imagínense Ustedes señores Le están jugando Al valiente Y la neta La verdad es que No se vale Allá están Pues allá van Por la motocicleta Usted lo vio Como lo arrastró Pues así es la gente De Así es la gente De Así es la gente De Terca Miren usted Aquí va otro Miren usted Ahí va otro Aquí va este otro Miren Que necesidad De usted A ver miren Dígame usted Que necesidad Miren De que necesidad Si Haga de cuenta Que van Como si fueran A recibir herencia Así Literal Pero bueno Cada quien Hace con su vida Lo que le plazca Si Nosotros Continuamos Desde este lugar Los Los señores De los vehículos Luego de ver Esta cosa Del motociclista Mejor se regresaron Más Los vehículos Los teníamos Acá Los teníamos Que le gusta Tres metros Los tenemos A diez metros Ya retrocedieron Si Allá van Go set Go set Continúa Allá van Miren Entre tres Miren Entre tres Ahí Ahí miren usted Entre tres Entre tres Llevan la moto ahí Entre tres Y bueno Ese es Eso no es correcto Pero bueno En fin Nosotros Estamos muy al pendiente Mis hermanos De lo que está Sucediendo No se debe De cometer Los errores Ese error Que cometió Este chamaco Si Cometió un error Gavísimo Que le valga Que le valga Que esto no Que están Lo que es El 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 camellón central Si estuviéramos Hablando En otro lugar Se lo hubiera Tregado Se lo hubiera Tregado Alguna Coladera Y Imagínese usted Que necesidad Así dijo Juan Como dijo Juan Gabriel Pero que necesidad Y bueno Mis hermanos Mi mano Dice Ah bueno Mucha precaución Saludos Saludos Desde el Fraccionamiento Y privada San José Tirándice Ahí a nuestro amigo Chito Teco Saludos hermanos Yo creo que ese chamaco El que ve usted Ahí en sus pantallas Usted se va a querer Que se vaya a echar Un subtequilazo Después del susto Que se llevó Le pegó Una arrastrada Al agua Pero bonita No usted cree Que nada más Lo tiró No Lo arrastró Con todo y moto Desafortunadamente Aquí teníamos Enfrente Un salado Que se vino A poner Y no lo pudimos Grabar bien Pero Nosotros sabemos Que el chapaneco Por naturaleza Hay dos cosas Es imprudente Y chismoso Y bueno Eso fue lo que le pasó A este salado Aquí se lo llevó La lluvia A nuestra amiga Candy Mesa Saludos Buenas tardes Bendiciones Desde nuestro amigo Daniel Gómez Alili BLZ Imprudencia Claro que si A Luzmar Saludos Muy buenas tardes A nuestro amigo A Mano Mike Saludos Muy buenas tardes Golpe duro Continuamos leyendo Los comentarios A nuestro amigo A nuestra amiga Fede Jiménez A Clara Caballero Estamos Sobre el boulevard Belisario Domínguez A la altura De suburbia En la ciudad Tuxtla Gutiérrez Concretamente En la 19 Poniente De Tuxtla Gutiérrez Mi hermano 19 Poniente Aquí es donde Estamos Haciendo la transmisión Gracias Jefe Lo va a arrastrar al agua Ya se arrastró A uno Bueno Pues ahí está Parece ser Parece ser Lo que pasa es que Un poco más adelante Hay Este En esta calle Baja Un arroyuelo Que pasa debajo De la Universidad Del Sur Pasa debajo De la Universidad Del Sur Y Se viene Por toda La 19 Poniente Se viene En este lugar Y trata De ir A avanzar Aquí se va formando Algo feo Y trata De llegar A pues El cauce Debería De ser Acá donde Está Suburbia Donde antes Era la Coca-Cola Aquí En Suburbia Acá había un canal Que de esta agua Caía Desembocaba Y desembocaba En el río Sabinal Que pasa Atrás de la colonia Las Arboledas Bueno Aquí Cuando construyeron Esta Cuando estaba la Coca-Cola Le dejaban El paso El desfogue Exactamente Del agua En este punto Donde está La parte importante Donde entra El estacionamiento De Suburbia Era el paso La naturaleza Busca su cauce Y desafortunadamente La urbanización Alcanzó A la naturaleza Pero la naturaleza Nunca olvida Y regresa Y aunque hayan construido Este es el poder De la naturaleza Mis hermanos Gracias a todos Los que nos están siguiendo Dice que metió Gol Argentina Bueno Pues ahí está Nuestro amigo El dios del fútbol Al gran Messi Debe estar jugando Gracias a nuestros amigos Que nos están siguiendo Dice lo bueno Que quedó grabado Pues ahí está Nosotros Les hicimos favor Estábamos muy al pendiente De grabar Hay tormenta eléctrica Continúa la lluvia Este Allá están los chavos Que fueron a ayudar Al de la moto Y bueno Le pegó una arrastrada Lo revolcó Lo revolcó Allá la moto Y dijeron Los del Chevy Y los del Jetta No, no, no Vámonos de aquí Vámonos Y retrocede Bueno Ustedes Hasta donde Se fueron los vehículos Sale Esos vehículos Estaban acá Ahí estaban Cuando nosotros Empezamos a transmitir Y ya se fueron Hasta allá atrás Mire usted Ya se fueron Hasta atrás Eso es lo que está sucediendo Continúa la lluvia Es un tema Mire usted Pese a que la campaña Vamos a También Es importante Reconocer la campaña Que hacen Las autoridades Previo Previo A la llegada A la temporada De lluvias Están En constante Están publicitando Que se mantengan Alejados De las alcantarillas Que hay que prevenir En la temporada De lluvias En fin Una serie De spots Publicitarios En las redes sociales Y estos chamacos Nomás no aprenden Imagínese usted Que le dé gracias a Dios Que Que no seguía La alcantarilla Y que logró Este Dejó que la moto Se lo llevara Dejó que la moto Se llevara la moto La corriente Y el chamaco Pues logró Sobreponerse Y Ya recuperaron La motocicleta Pero Que intrudencia La verdad Y bueno Para la gente Que nos Está siguiendo Pues hay que Chutarse el video Para saber Lo que pasó Y bueno Muchas personas Habían varias personas Acá trataban de pasar Pero no se atreven Señores Porque es una Es aquí En este lugar Realmente Corre muy fuerte Vean ustedes Mire No cesa el nivel Acá Es todos los años No cesa el nivel Del agua Si Ahí Las tormentas eléctricas La lluvia Sigue bajando Sigue bajando Basura Si Bolsas con basura El Las corrientes Pluviales Mire usted Mire Ya lo vio Continúa Y esto Que propicia Que Las coladeras Colapse Bueno Por ahí Se nos alocó El celular Porque Le cayó Agua Continuamos Y Bueno Vamos a Chau